Cotex sabe que el 75% de las mujeres ha sentido alguna vez miedo a mancharse por la noche. Aquí te decimos cómo evitarlo. Regla 1. No te muevas en la cama. Regla 2. Evita las sábanas blancas. Mejor vive tus propias reglas. Las nuevas toallas Cotex Nocturna son más largas y tienen una novedosa forma más anatómica que se adapta a tu cuerpo. Y un centro azul de absorción dos veces más rápida, para una protección superior durante toda la noche. Cámbiate a Cotex y comprueba la diferencia.